La tarde de este lunes, la Presidencia de la República firmó el decreto de ejecución de la nueva Ley de Justicia Restaurativa, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa semanas atrás. Sin embargo, esta ley ha traído consigo cuestionamientos principalmente por la Fiscalía General, y así lo reconoció el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa. Pese a lo anterior, se estima que varios aspectos de la ley deben ser ajustados, tal como lo ha expresado y solicitado en forma expresa la señora Fiscal General de la República, así como la Oficina de Atención y Protección de la Víctima y el Instituto de Victimología de Costa Rica. Por esa razón es que en lugar de vetar la ley, tal y como lo solicitó la Oficina de Víctimas y Testigos del Ministerio Público el viernes anterior, es que la Presidencia decidió ejecutar la ley, sin embargo, con la intención de que los diputados puedan generar la reforma a los artículos cuestionados. Demos una oportunidad al diálogo para superar los aspectos que deben mejorarse. Por ello, se han remitido las consideraciones pertinentes a la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Justicia Restaurativa, con la atenta solicitud de que sean debidamente valoradas y se procure corregir los errores detectados por los propios legisladores, por el Ministerio Público, el INAMO y organismos no gubernamentales, mediante una pronta reforma a la ley que permita eliminar los defectos señalados sin poner en riesgo la vigencia de un mecanismo tan relevante como es la justicia restaurativa. Este lunes vencía el plazo para que el Poder Ejecutivo decidiera si firmaba o vetaba la ley y esta misma tarde la Fiscala volvió a confirmar su oposición sobre la ley porque atenta contra la independencia del Ministerio Público, porque disminuye recursos de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos que según ellos pondría en riesgo a las personas dentro de ese programa. El Ministerio Público apoya la Ley de Justicia Restaurativa, tenemos más de seis años trabajando con un programa de justicia restaurativa, creemos en el programa, pero la ley tenía tres aspectos puntuales con los que no estábamos de acuerdo. Uno, porque atentaba contra la independencia del Ministerio Público al pretenderse que una oficina ajena al Ministerio Público administrara nuestras tareas y nuestro presupuesto. Otra que tiene que ver con el uso del presupuesto para víctimas y testigos que es exclusiva, exclusivo por ley para las víctimas y que quería ser utilizado para gastos administrativos y para programas en favor de los imputados. La ley ha sido impulsada desde la presidencia de la Sala Tercera de la Corte, quienes aseguran que ninguno de los artículos cuestionados se interpreta de esa manera. La ley ha sido impulsada desde la Sala Tercera de la Corte, quienes necesitan